Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Baja Culinary Fest 2019. Una fiesta para los sentidos. Cuatro días donde se reunirán los que sí saben del buen gusto, la excelencia de la buena cocina y el placer de saborear una bebida gratificante que acompañe y siente bien. Una deliciosa muestra que nos brinda el privilegio de tenerla aquí, en nuestra Tijuana, que ya demostró al mundo y sus visitantes ser una ciudad con mayúsculas en asuntos culinarios, de servicio, buenos vinos y cervezas de calidad. Hoy pondremos sobre la mesa una invitación amplia y generosa para conocer, saborear y deleitarse con la magia de nuestra cocina mexicana, sus vinos y otras bebidas que nacen de nuestra generosa tierra. Contamos con la presencia de una experta promotora en estos eventos y con un talentoso chef nuestro, reconocido en el ámbito internacional. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés para usted. El de hoy, evidentemente es un tema que tiene que ver con la mesa, por fin se nos hizo. Un tema que realmente sea coherente con lo que estamos hablando. Ya se nos está abriendo el apetito y todos los sentidos. Así es, Carla, tus invitados de lujo. Muy buenas noches, nuestros invitados de lujo, muchísimas gracias por haber aceptado. Comenzamos primero con las damas, Marina Pérez, que es directora de Creativa Marketing y sobre todo una de las public relacionistas más importantes de aquí de la región. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el talentosísimo chef, Miguel Ángel Guerrero, creador de la cocina Baja Met. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tendremos en estos cuatro días de fiesta para el sabor, como decíamos al comienzo? Pues es un programa de verdad espectacular, que nos costó mucho trabajo crear. Lo trabajamos por varios meses, lo platicamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proyectar la cocina de Baja California al mundo? A México, posicionar a Tijuana como uno de los mejores destinos, que ya está, de hecho, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, parte de esto viene a raíz de que la cocina Baja Met, creada por Miguel Ángel, cumple 18 años. Nos dijimos, vamos a festejar sus 18 años con este festival y vamos a hacer algo en grande. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, creciendo nuestro festival, que tiene 9 años, cumple 9 años, Baja California Culinary Fest. Y, ¿cómo lo hacemos? Haciendo un evento en grande, con 4 días de fiesta, 2 días de cenas y 2 días de evento. El primer evento es nuestra inauguración, al cual están todos invitados cordialmente. Y donde tenemos más de 34 restaurantes participantes, más de 20 vinícolas, más de 20 cervecerías artesanales. Y el día sábado, 12 de octubre, tenemos el programa donde ya tendremos todo lo que el chef les va a platicar. Y ahí vienen clases demo, vienen catas y luego les vamos platicando de qué se trata, ¿no? Así es. Pero bueno, no ha sido fácil crear esta cocina. En un principio le pusimos cocina Baja Met porque no había una cocina de Baja California como tal. Hoy día, y para todos nuestros televidentes, quiero aclarar que la cocina Baja Met es un granito de arena dentro de la cocina de Baja California. Porque al final somos muchos chefs los que estamos impulsando esta cocina, que es una cocina de producto, de producto de Baja California como tal. Y producto, estamos hablando de ostiones, abulones, langosta, atún, pespada, garropa, o sea, tú ponle, cordero, codornices. Y productos de la tierra también. Productos de la tierra, todo lo agrícola, nuestros valles nos dan esta riqueza. Entonces, ¿qué hicimos? Es la primera vez que se unen las dos penínsulas, de norte a sur, nunca se había logrado esto, que por eso lo denominamos de península a península, en los cuales invitamos los chefs, pero también invitamos a su cocina tradicional yucateca, a sus exponentes de hoy día y a las cocinas tradicionales, a las cocineras tradicionales, para que vengan e interactúen con esta cocina nuestra, que es una cocina joven, que tiene 18, 20 años. Estamos hablando ahorita, hablábamos de los restaurantes que existían hace 30, 40 años. Y hace 18, 20 años explotó todo esto. Estará padre que fueran y convivieran con los chefs de Yucatán, porque va a haber catas de vino, invitamos a la asociación de sommelier, lo cual van a dirigir todas estas cenas. ¿Cómo va a estar distribuido, Marina? Es decir, yo me encuentro con un stand que es de Yucatán y otros, ¿cómo está distribuido para el público en general que visita? No, no, no. Fíjate que fue todo un proceso el cómo combinar la idea de cómo unir esta, suelo así de península a península, ¿no? Está muy interesante porque aparte se nos une el estado de Guanajuato, que eso está muy padre porque ellos se incluyeron. Y claro que lo recibimos con mucho gusto, pero lo de Yucatán viene a formar, digo, a cerrar lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Entonces tenemos el pabellón de Yucatán, el pabellón de Baja California, el pabellón de Guanajuato. Entonces tenemos tres pabellones donde vamos a tener toda la gastronomía de cada uno de los estados y aparte vamos a tener un pabellón de cerveza artesanal, otro pabellón de vinos. Y alrededor de todo esto están 34 restaurantes con diferente oferta gastronómica de todo el estado. Lo más espectacular de esto es que tenemos la demanda de todas estas nuevas propuestas gastronómicas que vienen a pedirnos el espacio, que no nos lo esperábamos. Realmente es una sorpresa. Aparte de que tenemos desde, digo, los cafés artesanales, la cervecería. Sí, pero me estaba viendo que hay cata de café, de vodka, de gin, de ginebra, de mezcal. De haciendo en Tijuana. Claro, que yo te preguntaba afuera de micrófono si está hecha, bueno, la mezcla de maíz, cebada y centeno, que son las tres mezclas para el gin, ¿no? O alguna maíz cebada. Tienen variedades, hay una hasta de jamaica, añejo, maíno cítrico. La de aceite de olivo también. Está con Camilo. Lo vi a Camilo Magoni ahí. De verdad ha sido todo un proceso de cómo hacer que esto sea una explosión de lo que tenemos en la cocina en Baja California. Tenemos, aparte, digo, las clases demo, tenemos un concurso de las escuelas de gastronomía de chefs, de chefs de estudiantes y de profesionales, que eso también está padrísimo. Porque no dejamos esa parte que es parte de la esencia del festival. Pero también estamos tratando de que todo lo demás lo pruebe cualquier gente que quiera ir puede entrar gratuitamente al Estadio Caliente. Y ahí vamos a estar. En la cerveza, por ejemplo, ¿es cerveza artesanal de aquí o viene cerveza de Yucatán? Y digo esto porque la cerveza de Yucatán es buena. Vienen las dos. Vienen las dos. Eso es lo más interesante. Va a haber ahí una pequeña confrontación. No, pero al final es algo bueno, o sea, hay que probar. Porque al final lo que la cerveza también la hace muy buena es el tipo de agua, ¿no? Claro, claro. Entonces vamos a probar de península a península y cada espectador va a decidir qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Al final la vida se da para eso. Tú dijiste que esta explosión empezó hace 20 años, 18 o 20 años. Así es. Que se han creado chefs locales. Ya pudimos exportar chefs. Hay chefs nuestros desde Baja California en otras ciudades, en New York, en, no sé, en Europa. Sí, sí. O sea, se vino el tema de las escuelas y a partir de ahí las escuelas mandaron todos estos estudiantes al mundo y muchos de ellos se han quedado en Europa y en Estados Unidos. Eso es interesante. Entonces, esto nace y nace fuerte. Entonces, nosotros en San Juan fuimos los primeros que entramos en el tema, pero esto viene fuerte todo lo chef con estas tres influencias que tenemos en Baja California. Mexicana, Mediterránea y Oriental, aunado al producto de nosotros, ¿no? Mar Pacífico, el Golfo, nuestros valles. O sea, la verdad es que estamos muy bendecidos. Yo he andado por allá, por Japón, en el mercado y allá llega nuestro producto. Entonces, ya era hora que nosotros rescatáramos todo ese producto y hacer cocina propia. Y aunado con el vino, la cerveza, ya sabes que las grandes capitales... Es impresionante. Fíjate, hay datos de Baja California que te dejan. Hace un año el secretario de Agricultura, el que se da agro, me comentaba a mí que mucho tomate de aquí se exporta a Italia. O sea, que mucha pizza que comes en Italia es con tomate de acá. Ah, y a mí me dio impresión eso, porque... ¿no? Y el sushi que se come en Japón, el atún es de nosotros. Y te digo, hago ingapé en eso porque hablamos de tantas cosas malas, nos llenamos la boca hablando de cosas malas. Y estas cosas que son tan positivas, por ejemplo, exportar chef, que no es fácil. Me imagino que hay una competencia feroz de chef en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Europa. Me imagino que será brutal poder establecerse como chef y tener éxito salido de un lugar chico. Pues somos un lugar chico, bendecido, pero chico. O sea, no somos un lugar enorme que digas, tienes todo en unos pocos kilómetros cuadrados y nos comparamos con... Pero analiza el área y estamos realmente bendecidos que ya lo quisiera en cualquier lugar del mundo, todo lo que expliqué. O sea, tenemos un área donde se da todo. Ya era de nosotros sacar una cocina propia de producto con estas influencias. Y creo que va excelente porque a donde viajamos y llevamos esta cocina y estos vinos, triunfamos, créeme. Mira, hay gente en Estados Unidos, de California voy a hablar, no me quiero meter más allá, pero la gente de California que cuando le preguntas por qué viene tan seguido a comer a Tijuana, ya te dice que aparte de la buena comida, señalan el factor servicio. Y yo dije, o están fallando los americanos en servicio o estamos muy bien nosotros en servicio. Cualquiera de las dos cosas nos conviene, pero evidentemente que hay un boom que a lo mejor se hace un todo, no solo la comida, el interés por la cocina bajamed, sino en general hay un conjunto, buenas instalaciones, hay gente que me comenta a mí, no, hace 20 años veníamos a echarnos los taquitos, y la cosa más tradicional y típica mexicana. Y ahora van a un buen restaurante y admiran sus instalaciones y se van realmente impresionados. Y la mitad del precio. Y el precio, claro. Yo creo que también eso ayuda, ¿no? Estamos mucho más bajos que San Diego o Los Ángeles y les impresiona. No sé si a la mitad, tampoco exigeremos. Bueno, quise decir. Si están más bajos. Un 30% seguro sí, sí lo tenemos. Y se llevan una muy buena impresión de las instalaciones, porque al final aquí hay una competencia ya muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y todos tenemos que pucharle ganas. Es una competencia buena que nos ha llevado a donde estamos hoy día y lo que viene, ¿no? Claro. Ha sido difícil la aceptación. Bueno, ahorita decías incluso mucha gente se ha acercado. Obviamente va a haber mucha gente la siguiente semana, pero en un inicio fue difícil como presentar esta idea del festival gastronómico. Era algo nuevo. Fíjate que después de nueve años, cuando empezamos con este proyecto, que fue un proyecto creado por ellos, yo solo estoy del otro lado, en lo que es la promoción y la estructura, en un principio sí fue difícil. Nos ganamos el premio al primer producto gastronómico de México el segundo año. Nos lo dio el presidente Calderón en Puerto Vallarta. O sea, fue de verdad algo muy novedoso. Yo creo que las propuestas de Baja California son muy diferentes a las de todo el país. Tenemos una cocina extraordinaria. Sí es un privilegio lo que ellos hacen. Sí creo que lo que ha hecho Miguel Ángel ha sido muy importante. en lo que es su aportación, como él lo dice modestamente, lo que ha hecho en su aportación, pero que sí ha dejado una huella, ha sido una mezcla, pero ahorita las tendencias van por ahí. Entonces ha sido difícil, pero este año en particular lo difícil fue crecer este evento, llevarlo a otra magnitud, que son cuatro días, que tenemos dos días de cenas y dos días de festejo. Y al final del día, lo que queremos es que el 12 de octubre la gente vaya al Estadio Caliente. Vaya y de verdad disfrute. No hay costo. Eso es muy bueno, porque de repente hay quienes, pues a lo mejor dicen es que ese evento no va a ser tan accesible por todo lo que van a, toda esta oferta que va a haber. No, pues si voy con mis dos hijos, mis tres, cuatro hijos, pues no me va a alcanzar. Exactamente. Y al final llega a Yucatán y dice, sabes que yo voy, voy con todo, igual lo voy a dar sin ningún costo. Llega a Guanajuato y dice, yo también quiero, quiero para el año que viene ser el estado invitado, pero ahorita quiero participar. Nayarito nos acaba de llamar hace cuatro días, le dijimos el año que viene, con gusto. Lista de espera. Para las cenas, eso sí va a tener un costo, es un grupo más reducido. Así es, son seis restaurantes, vienen chefs invitados de Yucatán, van a estar en todos los restaurantes, va a haber sommeliers, va a haber mixiólogos también, reposteros. Va a estar todo lo de la ginebra. La mixología que está muy de moda. La cerveza también va a haber, cuando lleguen van a recibir una cerveza, con un cóctel, el vino, y bueno ahí la cena de cinco o seis tiempos dependiendo de los chefs que haya ese día en el restaurante. Eso igual a través de la página nos pueden registrar. Igual lo pueden ver en la página de Facebook, en Instagram, tenemos nuestra página del Baja California Culinary Fest. Igual puedes hablar a los restaurantes, cada restaurante tiene un costo, ellos lo delimitan, cada uno de ellos. Nosotros queremos que cada uno de los restaurantes tenga su participación. Tienen una combinación muy interesante en todos los menús con los chefs de Yucatán. Que eso es lo padre, que pueda haber esa interacción. Ha podido hacerse de alguna manera esta combinación. Y el día del evento, el 12 de octubre, pues van a tener de todo. La gente va a poder degustar el producto de Yucatán, el producto de Baja, el producto de Guanajuato, sin ningún costo. Y van a estar todos estos chefs que hoy día, pues todo el mundo quiere la foto, ¿no? Entonces, primero la comida y al final la foto. Ah, claro. Es que todos los chefs son divas y este día van a andar muy accesibles. Ya les dije que por favor. Ah, qué bueno, qué bueno. El que quiera la foto va a andar accesible. Ah, claro. Sí, sí, sí. Por lo menos para los fotograficos. ¿Sabes qué? Hay otras cosas que también tratamos de contemplar, ¿no? Lo que es el área de niños. Quieres ir con tu familia, tenemos un área de niños. Es lo que te iba a preguntar. Es algo familiar, ¿no? Es una feria del buen sabor, digo yo, de todos los sentidos. De todos los sentidos. ¿Quieres ir a ver una conferencia? Vas a ir a la conferencia, quieres pasarte a la clase demo, vas a tener una cocina espectacular, donde van a estar cocinando, donde van a estar dando conferencias. Igual vas a poder irte a sentar con tu familia a comer. Igual a tus niños los quieres dejar en el área de niños, los puedes dejar en el área de niños. Tenemos música desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Música en vivo. Música en vivo. Va a haber un poquito de todo, ¿no? El tema es que es una carpa muy grande donde todo va a suceder ahí. ¿Cuánta gente más o menos esperan en esta edición? Dos mil personas. Y tenemos una carpa espectacular, que yo creo que es de verdad algo que no se ve. La traemos de no es de aquí. Estamos yendo de otro estado de muy lejos. Pero al final del día es algo padre, porque queremos marcar la pauta para que los eventos en baja sean hechos de esta calidad. Te refieres al lugar físico, a la carpa. Tenemos un montaje de una carpa para tres mil personas, que van a enmarcar todo este evento. Todo va a ser dentro de, menos el concurso, que va a estar en la Culinary Arts School. Ahí van a estar el concurso con los... Tenemos una demanda también para el concurso que nos tiene impresionados, que eso es lo más padre. ¿Cómo puedes hacer este proceso, no? Que llegue a... Hay un fenómeno natural que ocurrió hace 20 años, como tú dices. Yo tengo amigos que tienen hijos ya estudiando para chef, o hijas para chef. Eso no lo escuchabas. No, no, no. Hace 25 años que era de moda. Licenciada en comunicación. Sí, claro. ¿No? ¿Era lo de moda? Por supuesto. Todo el mundo estudiaba comunicación. Sigue estando de moda. Yo soy abogado y andaba de moda en los que dos años. ¿Qué tal? Pero ahora ando de moda en los que dos años. Pero hay carreras, ¿no? Ahora te encuentras con que mucha gente, o te digo, hijos de amigos o hijas que están de chef. Es impresionante. Dices, qué bárbaro. ¿Cómo ha explotado esto de manera positiva? Y a lo mejor con la mira puesta en otro lado. En Europa, en Estados Unidos. Pero el interés ha sido fantástico. Y tú lo debes saber. Es decir, dentro de la cocina, tú eres un hombre joven, pero hay más jóvenes que tú, que tienen la mitad de tu edad, o que tienen 20 años. No, ya cuando sos que me dijiste. Pero hay gente que, hay jóvenes que, y la pregunta es, ¿hay talentos jóvenes que ven ustedes descubriendo en la parte de chef, en la parte culinaria? Siempre digo, al final, igual que como los abogados, como todos, pues salen unos que a uno les ve el, ¿no? Claro. Y esos son los que van, o sea, en esta profesión tienes que tener esa hambre. Claro. ¿No? Y buscarle y darle, porque es como en el ejército. Empieza de soldado a raso y a subir. Y el que entiende eso es el que va a llegar a ser grande. Eso es una buena observación. Retomando un poquito lo del concurso, ¿quiénes van a ser los jueces? ¿El público o va a haber jueces especializados? Son los invitados que vienen de Yucatán y los que tenemos aquí. Y son dos categorías, ¿cierto? Dos categorías. De amanteos y profesionales. Salado y dulce. Ah, también. ¿Amanteos profesionales? Sí. Ajá. Y dulce y salado. Y es, ahora sí que se ha vuelto, se convirtió en el concurso gastronómico de la región, de los chefes. Entonces, esto nos vuelve también, nos marca como precedente a que seamos, sigamos marcando una pauta de quién va a llegar dentro de todos estos talentos, quién va a llegar a tener el talento como un chef como Miguel Ángel Guerrero, como Javier Plasencia, que también está, es parte de nuestro evento, bueno, de nuestro comité. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Y un Javier González que también está dentro de la estructura de este proyecto desde hace nueve años. ¿Ustedes van a ser los jueces o parte de ustedes? Sí, nosotros somos los que decidimos, dictaminamos. ¿Y cuáles son los premios? Digo, además, obviamente del reconocimiento habrá como un premio, no sé, a lo mejor una beca, algo. Un viaje a París, un viaje a... Ah, yo dije, bueno, yo también quiero competir. No, los premios se da ahí un trofeo y se dan algunas clases o becas o poder ir a algún restaurante en Europa, sí, entonces, por eso es que hay tanto interés, ¿no? Claro. Y aparte, yo creo que lo más importante de un concurso es medirte a ti mismo. Ah, no, claro, sí, eso sin duda, la satisfacción personal. La verdad, ser juez es muy difícil y calificar a alguien en lo que entiende su pasión es complicado, pero la vida sí es, tienes que medirte a veces con los grandes y subirte al ring. Lo ves en los programas de televisión de este tipo, donde califican a los chicos que están en... y le ves las caras de tristeza porque el chavo dice, lo mío fue lo mejor, y le ves la cara de amargura porque no lo eligen, pero yo creo que es una posición difícil decir... Pero mira, el que pierde es el que gana más, porque viene más fuerte, ¿no? Entonces, la vida ya sabes, cuando pierdes es cuando vienes con todo, pero... Marina, este es el número nueve, ¿y los anteriores fueron en distintas regiones o siempre aquí? Siempre aquí, en diferentes sedes. Ok. Los primeros los hicimos, todo ha sido un intento, siempre, y todo exitoso, ¿no? Todo ha ido sumando, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? En todos ha habido un ejercicio de cómo hacerlo mejor. Creo que esta novena edición es un ejercicio extraordinario porque lo estamos creciendo de una manera muy importante, donde el esfuerzo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque se lo merece el Estado, se lo merece la ciudad, se lo merece la gastronomía, y se lo debemos a todos también las marcas que están atrás de esto, ¿no? Traemos un impulso de gente que está creyendo en el proyecto, que dice, sí va, sí va, ¿por qué? Porque lo que están presentando es algo muy importante, sobre todo que estamos haciendo algo fuera de serie, que no lo has visto, desde el montaje hasta la presentación y la invitación de todos estos estados que vienen a dar todo. Yucatán viene con todo, y te lo puede decir Miguel Ángel, viene con todo. O sea, la gente que vaya al evento el 12 de octubre va a degustar la cochinita pibil mejor preparada que ha probado en su vida. Los mejores chefs de Yucatán. Ahora, como publicista te pregunto, de colega a colega, me da la impresión, es mi percepción, de que hay cada vez más firmas que se adhieren a cuestiones de la comida. Antes era más difícil vender un evento de comida, y ahora cada vez resulta más fácil. Es decir, en términos publicitarios, como vía de venta de algo, de productos, de supermercados, tengo esa impresión, ¿es verdad? Mira, es como en todo, yo creo que aquí es mucho la apuesta o el reafirmar que estamos marcando un precedente. Entonces, como marca, estás detrás de un evento como eso, ¿por quién está enfrente de? Yo creo que aquí lo importante son los restaurantes, los chefs, y lo que estamos mostrando como un concepto integral. No solamente estamos mostrando la gastronomía, estamos mostrando el producto que produce el Estado, la ciudad, y lo que nos ha dado fama a nivel internacional, nuestros vinos, nuestra cerveza, y ahora sí que celebrando estos 18 años. Yo creo que las marcas están aquí ahorita muy confiadas en qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y lo más interesante de todo, que tú lo sabes como colega, es que estas marcas están apostándole a que esto crezca. Eso es lo más importante de esto, que sabemos que el año 2020, 21, vamos a tener más marcas que se sumen y que estén atrás de nosotros. Que crezca, pero aquí mismo, en Tijuana, ¿cierto? En la región. Correctísimo. Así es, y yo creo que también todos estamos ávidos de cosas buenas y positivas. Claro, claro. Y esta es algo muy positivo. Ha levantado mucho a Tijuana, claro. Claro. Entonces ya estamos hartos de todas las cosas feas y malas. Y esto nos tiene que levantar porque hemos picado piedra y es momento de decir, aquí estamos. Siempre pensamos que las cosas buenas son más que las malas. Y siempre pensamos que hay más gente buena que mala, y esto es evidente. Yo creo que este tipo de manifestación es la prueba más contundente de que en la ciudad, en el estado, hay toda una vibración de proyectos interesantes, de gente joven que encara proyectos, emprendedoras, y yo creo que es muy positivo para todos. ¿Nos están llamando a un corte, compañera? Así es. No quisiéramos hacer el corte, pero tenemos que hacer uno muy breve. Seguimos hablando del Baja Culinary Fest aquí sobre la mesa. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Seguimos hablando de todas las bondades de este gran festival gastronómico, el Baja Culinary Fest, que comienza ya el próximo 9 de octubre, pero hemos estado hablando mucho de este magno evento, digamos, el cual va a ser gratuito, obviamente hay que resaltarlo, de 12 del mediodía a 10 de la noche, un evento familiar, va a haber comida para todos, bebidas para todos, juegos para los niños, pero no hemos hablado que el domingo también va a haber algo importante, un brunch, plática. Sí, el domingo tenemos el cierre, que es como un festejo para todos nuestros invitados, todos los chefs que vienen de fuera, el Gran Hotel, el restaurante Nema lo está dando, y para, digo, va a haber un costo para la gente que vayamos a degustar, es un costo de verdad bastante económico, pero lo interesante es que estamos dándole esta despedida a todos esos chefs que vienen a servir, a todo nuestro estado, a toda nuestra ciudadanía. Ahora que ellos sean los apapachados, no que apapachen a los invitados. Nos toca. Pero tú eres de aquí, Miguel Ángel. Pues sí, pero a mí me gusta sentarme y comer, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, él también va invitado. Ok, muy bien, muy bien. Y ustedes también, ¿eh? Ah, claro, gracias. Yo tengo una pregunta. Yo tengo la suerte de conocer todo México y he probado comidas en todo México, desde Yucatán hasta Baja California. Siempre hay una característica de una región que te dices, no sé, los panuchos de Yucatán o las, hablas de comida poblana o los chiles poblanos, siempre hay una, ¿cuál es la característica nuestra? Tú, y hablo de Baja California, tú explicaste a grandes rasgos que tenemos Mediterráneo, tenemos cocina oriental, esa mezcla o esa fusión, perdón, es lo que hace una comida distinta. ¿Qué nos hace distinto a la comida Baja California con respecto al resto de México? Yo creo que estamos, bueno, ya son 18, 20 años y la apuesta se sigue dando. Y yo creo que esta cocina apuesta principalmente al producto. Ya te mencionaba todo esto. Pero ese producto es el actor principal. Ahora, si analizamos lo que yo decía hace rato, es que aquí empieza México, pero también empieza Latinoamérica. Ahora, si analizamos Baja California como tal, dices, pues todos vienen de fuera, ¿no? Yo te decía hace rato, soy cuarta generación. Pero el tatarabuelo venía, uno de ellos venía de Boston, le decía el bostoniano, y los otros tres venían de España. Eso es de mi parte. Pero todos los demás tenemos antecedentes de todo México. Entonces, esas cocinas de todo México están en Baja California, ¿no? Y se dan. Y aquí viven y existen. Entonces, esa cocina le da este producto principal. Y la segunda, ya analizándola, pues, la cocina mediterránea. ¿Por qué mediterránea? Porque estamos en un clima mediterráneo. Y decíamos, lo te digo, el 95% del vino de México viene de aquí. Pero aunado también al aceite de olivo, a todas las verduras, todos los tomates, todos esos valles que ves. Ahora, yo te lo digo de vida a vos porque tengo mi propia huerta y yo se la llevo a mis restaurantes. Cuando voy a Europa, traigo las semillas de allá y el 98% de las semillas de Europa se dan aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que se da en el Mediterráneo se da en nuestra tierra. Así de bendecida. Y la tercera, que hablábamos de una cocina oriental, pues, Mexicali tiene más de 130 años que llegaron los chinos. Que ellos también hicieron cocina local porque seguro no traían todos los ingredientes de China. Entonces, tuvieron que adaptarse para crear una cocina que hoy día, la cocina de Mexicali puede ser, yo creo que la mejor cocina china de México. ¿No? Y aquí llegaron los japoneses en los 70s, 80s. Entonces, sí tenemos una fuerte influencia oriental. Y hablábamos de que si estamos bendecidos y tenemos el Pacífico, por un lado, que si California hizo su cocina, la hizo con un mar pacífico, pero nosotros también tenemos el Golfo. El Golfo, ¿no? Que ya justo lo llamó el acuario del mundo. Y tengo la oportunidad de conocer los dos mares y bucearlos, pescarlos y arponearlos y te digo que es una maravilla. Y estos valles que nos dan estos tomates, que decías que estos tomates van a Italia, que cuando vas a Italia la pizza y la salsa de tomate es de Baja California, y este atún vuela a Japón, ¿qué más? No, no, internacionaliza todo. Entonces, esto hace que uno quiera y crea crear cocina. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Pues que no hay nadie en que nos guíe, sino que nosotros somos nuestros propios mentores. Porque si tú dices que me voy a Puebla, voy a hacer el Puebla Met, me van a decir, a ver, aquí ya tenemos 500 o cuántos años y si voy a Yucatán, pues todavía me la van a lamentar peor, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos oportunidad de crear cocina, ir haciendo las cosas poco a poco y quién nos va a decir o quién nos va a juzgar ustedes que son nuestros clientes. Y es lo que estamos haciendo día a día. Entonces, estamos creando cocina que yo creo, para un cocinero, para un chef, no hay mejor cosa que esa. Marcaste perfectamente la diferencia. Y no todos los días ves nacer un valle o una zona pitivinícola que tiene poco tiempo como estamos aquí nosotros. Y lo de la cerveza, que aquí en San Diego, el sur de California, es el boom de Estados Unidos, pues digo, es momento de estar en el baja culinario y faez. Claro. No, muy bien, no, y tienen razón. Por ejemplo, en el caso de la vid, Europa tiene viñedos hace siglos. Siglos. Y igual Sudamérica. Exacto. Ya va para tres, cuatro siglos. Y aquí es una cosa novedosa. No, estamos naciendo. Increíble, increíble. Es como, pues digo, si vas a ir a Islandia, ya sabes que va a estar Mickey, ¿no? Aquí estamos creando nuestro propio Mickey Mouse. Entonces, se vale, ¿no? Crear nuestro propio Islandia y seguro hoy día hay problemas, que el valle y esto, pero esas cosas se resuelven. Claro. Y se resuelven con el consenso que ya está pasando. Claro. Queremos llegar a este punto, somos un valle de vino mexicano, no nos comparen ni con Napa, ni con España, ni con Italia. Cada quien tiene sus propias características y esta es la nuestra. Entonces, todos tenemos que apoyar y crear nuestro propio valle y nuestras propias cosas. Bueno, muchísimas gracias, porque te tienen que ir aquí el chef, pero te agradezco muchísimo tu participación y la explicación que nos diste tan precisa, tan puntual. Nos despertaste el hambre a todos, pero bueno, ya vemos cómo lo solucionamos. Oye, así, venido vestido así, pues cómo. Estamos esperando ya los viajes. Muchas gracias. Termino ya. Muchas gracias. No, un placer. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Entonces, pues la invitación, me gustaría que le hicieras tú de frente al público, que te van a poder ver ahí. Se van a poder, aparte, tomar la foto y además también, pues van a estar probando de tus creaciones. Claro, los invitamos a todos. Baja Colinari Fest, vamos a estar todos ahí, amenos, dispuestos, amables y afables para la selfie y para que prueben nuestros productos y los de nuestros amigos de Yucatán y de Guanajuato. Que los esperamos. Muy bien, muchas gracias. Marina se sigue quedando con nosotros, pero ahorita tenemos un invitado sorpresa también, un gran amigo tuyo, un colega y que ahorita les va a encantar también estarlo viendo y escuchando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hacemos nuevamente otra pausa comercial, regresamos en breve con este invitado sorpresa aquí sobre la mesa. Gracias por tener con nosotros aquí sobre la mesa y como bien le veníamos mencionando hace unos minutos, tenemos otro gran invitadaso, continúa con nosotros Marina Pérez, por supuesto. Tenemos a Marco Antonio Amador Sommelier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad, feliz de estar acompañándonos en este programa tan divertido. No, y aparte, para nosotros es divertido lo que va a ocurrir en menos de una semana. Estamos hablando ahorita mucho con Miguel Ángel, obviamente, de la comida, estamos hablando ya de los horarios, de los días, ¿qué va a haber en estos programas? Pero háblanos un poquito de esta cata de vino, de los talleres, ¿tú crees el experto? Bueno, la verdad es que llegan expertísimos del tema, vamos a tener varias catas. La primera es por un experto sommelier, Raúl Vega Velasco, que viene de la Ciudad de México, que nos viene a dar una cata de vinos de Baja California, visto desde la perspectiva de un sommelier que le ha dado la vuelta al mundo. Por otro lado viene Rocío Amador, que ella es la representante de la Guía Peñín Española en América. Ella nos va a hablar de los puntuajes de los vinos, de los vinos más premiados, más galardonados. Y tendremos una muestra de mixología ahorita, que regresa la mixología. Hace unos días alguien me decía, oye, la mixología está muy de moda. Bueno, es un tema que no se ha perdido, de repente tuvo un estancamiento ligero. En los 70 estaba muy de moda. Muy de moda. En los 70, 80 era muy de moda las mezclas, el barman que hacía sus juegos. Y le recordaba, había una película que se hizo muy famosa con un actor que a todas las mujeres les gustaba, el señor Tom, que se llamaba la película, se llama la película Cocktail. Y se hizo muy famosa en esa época que la cutelería estaba muy de moda, y fue a los principios de la mixología moderna. Y ahorita regresa muy fuerte la mixología, y va a estar con nosotros Eduardo Delgado de La Justina, platicándonos y enseñándonos a los tragos que se están poniendo muy de moda, ¿no? Entonces va a haber mucha oferta de vinos, de cerveza artesanal, de mixología. Desde Yucatán vienen unos cerveceros que nos van a explicar qué es lo que están haciendo ellos en el tema de la cerveza. A pesar de que Baja California es el estado que más produce cerveza a nivel nacional, Yucatán está haciendo cosas muy interesantes. Para esta cata, conforme vayan llegando, nos vamos anotando en la lista, ¿todos vamos a poder estar catando el vino o cómo va a ser ahí la dinámica? La recomendación es que para las clases, para las conferencias, sí se anoten porque hay un cupo limitado. ¿Pero llegando ahí o previo? Puedes hacerlo previo. Lo ideal es que garanticen su lugar si quieren estar en estas conferencias. Y obviamente van a estar los sommeliers y van a estar las cervecerías y las vinícolas dando degustaciones permanentemente, donde vas a poder platicar con ellos, convivir, sacar tus dudas, todos sus detalles. Va a estar de la mano de los cenólogos, de los sommeliers, que eso no sucede todos los días. Tener a todos juntos ahí los chefs, los sommeliers, los productores, pues es una belleza, ¿no? No va a haber otro día que puedas tener tanto talento junto. No lo puedes hacer ni en un restaurante, no puedes meterte a la cocina a preguntar a la chef o no puedes... Implacible. No, es verdad, porque ¿en qué otro momento puedes tener a la mano a un solo o a un sommelier? Es difícil, ¿no? Sí, claro. Tienes que ir a una presentación. Aquí lo tendrías ya como una gran feria a la mano. Y perlices. Permanentemente, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche, vas a poder convivir con todas estas personalidades que, obviamente, van a ser uno más del momento. Entonces, al tú entrar a este evento, que es entrada libre de nuevo, vas a poder convivir con ellos, vas a poder sacar tus dudas. Los cocineros nuevos van a tener la oportunidad de aprender nuevas técnicas. Los aficionados van a tener la oportunidad de aprender cositas que les pueden servir para el día en día. Y, bueno, va a ser una gran fiesta. Me llamó la atención la cata de aceite de oliva. Por un expertísimo, ¿eh? Porque la gente... El ingeniero Camilo Magoni. Eso es interesante para el ama de casa. Ya ves que el aceite de oliva es tan beneficioso para algunas cosas y, sin embargo, como todo, tiene su parte contraria. Ustedes dicen, no, no es tan sano, no tiene el sabor, o tiene un sabor muy predominante. Yo creo que es interesantísimo lo del aceite de oliva. Eso va a ser importantísimo ir a esa cata. Primero, porque es un experto que trae la experiencia de toda su vida. Él nació en Italia y nació probando los mejores aceites del mundo. Y viene aquí y nos enseña qué es lo que está haciendo, pero además nos va a enseñar qué es bueno y qué es malo. cómo acompañarlo con alimentos, cómo servirlo, en qué temperaturas está correcto, qué otras combinaciones se pueden hacer. Entonces, bueno, pues es importante. Yo quiero estar en esa cata. Claro. Todos queremos apartar. Claro. Yo no me la quiero perder. Yo también, porque con el aceite de oliva se han hecho cosas como muchas mezclas, y de, inclusive de hierbas, se mezclan o se le agregan hierbas. Yo no sé si es bueno o es bueno para el paladar, digo, depende de cada uno, pero si eso es recomendable. Ese tipo de cosas yo le pregunto. Esas preguntas se las vamos a poder hacer el experto ese día. Independientemente de que nos guste o no nos guste, él nos va a decir, mira, tienes tus beneficios, es bueno, es malo, lo estás degradando, lo estás potenciando. Entonces, precisamente por eso queremos estar ahí, para conocer la historia de parte, de mano directamente guiados por los expertos. Claro. Marco, ahorita que estabas mencionando la cerveza artesanal, desde mi punto de vista, obviamente hemos visto que está teniendo mayor auge, y que Baja California ya está obteniendo un lugar importante a nivel nacional. Creo que ha pasado algo curioso que creo yo que en algún momento lo fue con el vino también, al menos en Baja California, que ya no es nada más como un hobby que yo voy a producir mi vino, o yo voy a producir mi cerveza artesanal, ¿no? O sea, ya va más allá de eso también. Ya sucediendo cosas muy interesantes, porque los cerveceros que empezaron como hobby, que hacían unas poquitas cervezas en el garaje de su casa, para compartirlos con nuestros amigos, ya dejaron esa parte y ya se convirtió en negocio. Y ya se convirtió en negocio, ¿por qué? Porque lo están haciendo muy bien, lo están haciendo de manera profesional. Ya no nada más están vendiéndole cerveza a los amigos, ya están vendiéndole en muchos lugares, y no nada más a nivel local, sino a nivel estatal y a nivel nacional. Ya muchos de los cerveceros que empezaron haciendo 20 litros a la semana, ahora te están haciendo 500 litros a la semana. Y ya la están mandando a Monterrey, a Guadalajara, a Ciudad de México, gracias a que participaron en concursos, sus cervezas ganaron premios, salen a otros lugares a hacerse más profesionales, a entender el tema. Y bueno, todas esas cervezas que empezaron como hobby, pues ahora son las grandes cervezas que se están tomando en todos lados. Oye, hay lugares exclusivos para este tipo de cerveza. Por supuesto. Porque antes, o al menos yo no sabía que se hacía. Y bueno, este día va a haber más de 20 cerveceros. Entonces imagínate la cantidad de cervezas que vas a poder probar. A lo mejor vas a probar 50 o 60 cervezas diferentes. Y cervezas ganadoras de premios internacionales, de concursos muy importantes. Tenemos que estar ahí. No, sí, seguro. Imagínate, perdenos esta oportunidad. ¿Cuándo se va a volver a repetir? Bueno, pues el año que entra, ¿no? Posiblemente el año que entra. Nada más, ¿no? Hay que esperar un año. Pero tenemos que hacer historia, tenemos que estar todos ahí. Definitivamente. Yo no me lo voy a perder, la verdad. ¿Cuántas bodegas participan? Más de 20 bodegas de vinos. Más de 22 bodegas de vinos. Más de 20 cervecerías también. 34 restaurantes. 34 restaurantes. De todo el estado. La verdad es que, además de los invitados de Yucatán, que traen un nivel impresionante. Impresionante. Yucatán con su gastronomía, con la tradición culinaria que tienen, vienen a traernos lo mejor de su cocina. Chefs, los top chefs de Yucatán van a estar aquí. Tanto en las cenas de los días 9 y 10, como en la exhibición del día 12. Entonces, imagínate poder recorrer 32 restaurantes en un día. No, no, fantástico. Es imposible. Ni en, no lo recuerdas en un año. No, no, claro. Entonces, en un día vas a tener la oportunidad de conocer a los chefs, a los propietarios, a los productores de estos mejores 32 restaurantes de la República. Y se trata de sumar y que todos disfrutemos, no como de competir si Baja California o Yucatán es mejor, ¿no? No, no, no. Todos vamos a aprender de todos. Claro. Obviamente, así como los somalieres vamos a estar dando pláticas y vamos a estar en conferencias, vamos a subir el escenario, vamos a aportar algo, pues también vamos a aprender algo de los demás participantes. Entonces, es una convivencia muy bonita donde nadie quiere ser protagonista. Todo el mundo quiere aportar lo mejor de sí, quiere que todo el mundo se involucre, que participen y que te lleves algo. Un buen sabor de boca, una buena experiencia, que aprendas algo y que todos salgamos felices y contentos como hermanos. Marco, ¿cuándo empezó esta pasión por el vino en Baja California? Bueno, pues yo tengo poquito más de 20 años en el tema del vino y en aquel entonces empezaba a haber un repunte en el tema del vino, pero todavía era difícil. Invitabas gente a Valle de Guadalupe y le decías, oye, vamos al Valle de Guadalupe. No, está bien lejos, hace 20 años. Te decían, está bien lejos. Yo recuerdo que una vez hice, quise, quise hacer un tour al Valle de Guadalupe gratis. Y ni así. No fueron a nadie. Yo puse el camioncito y los iba a llevar y una semana antes armé todo para alguien que se inscribía y me decían, ¿dónde está el truco? Ah, sí, sí, claro. Pensaba que le vas a vender un terreno. Entonces, no, 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 es que quiero que viva la experiencia que yo vivo a diario. No, no pudimos lograrlo. Y poco a poquito empezó a haber visitas, sobre todo extranjeros. Y cuando los extranjeros empezaron a publicar que había un lugar muy bonito, que se comía bien, que se bebía bien, los nacionales empezaron a ver que sí se podía hacer eso. ¿Fueron ellos lo que detonaron entonces? Definitivamente sí fue. Esa fue mi experiencia y hoy en día, bueno, es una locura. Ahora, diles y cuántos camiones llevas. Ahorita ya no lo podemos hacer gratis, definitivamente. Pero sí, fue difícil los inicios. Pero los resultados que estamos teniendo ahorita son muy satisfactorios. Hay cifras, ¿cuántos producen vino en Baja California? ¿Cuántos productores de vino hay? Alrededor de 120 productores en Valle de Guadalupe, Baja California. Y en la República Mexicana más de 160 productores. Se dicen muchos, pero todavía hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. La verdad es que todos muy profesionales. Muy profesionales, haciendo las cosas muy bien. Todos queriendo superarse. La mayoría han estudiado muy bien. Y eso hace que esto vaya de la mano con los chefs que se han ido profesionalizando. La gastronomía de Baja California se ha hecho a base de que han estudiado muchos de ellos. Y bueno, de la mano con el vino, con la cerveza, con los productos artesanales, con el aceite de oliva. Pues hace una magia, ¿no? Los chefs fueron grandes impulsadores del vino. Yo creo que... Sin los chefs no sería posible todo lo que sucedió. Sin el ánimo de que nos inviten a comer, pero los chefs fueron realmente... Pero si nos invitan o no volvieron. Pero si está escuchando algo de... Nosotros... Marcaron precedentes. Pero no, esos fueron, en serio, fueron los que me parece a mí que movieron todo este intento. En realidad así es. El vino porque no... Es todo un movimiento. El vino no se podría mover si no fuera por los chefs. Claro, claro. Entonces, fue el trabajo de ellos, de la mano de los cenólogos expertos que hicieron buenos vinos. Son maridajes famosos y ya te... Ahí entramos los homeliersas. Ya te explicaban qué comer con qué, cosa que hace 30 o 40 años no pasaba. Elegías tú lo que... Esta orientación que hay con el consumo del vino, a mí me parece sensacional que haya pasado en la región en estos últimos 20 años. Y estas seis cenas que va a haber el día 9 y 10 de octubre, pues van a estar acompañadas, además de los chefs locales, los invitados, sommeliers de Baja California y chefs reposteros. Entonces van a ser cenas muy completas de cinco o seis tiempos donde vas a poder tener la explicación del chef que preparó su plato, los tiene ahí enfrente de ti, le vas a poder hablar, a ver, explícame qué es este ingrediente, por qué sabe así. El sommelier, a ver, por qué maridaste así, qué buscabas. Y el repostero, pues también qué buscabas con tu postre, por qué esta sensación. Entonces eso no se puede hacer todos los días. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Miguel Ángel. En el caso de los sommeliers, ¿hay gente joven que quiere ser sommelier? Muy joven. Totalmente. Hay muchos jóvenes que están incursionando en el tema. Los que ya tenemos muchos años en este tema, bueno, pues nos tocó ser maestros de las nuevas generaciones. Y hay nuevas generaciones. Están los que van y quieren estudiar por sentarse a la mesa y está de moda y quieren platicar un poquito más. Sin glamour y moda. Claro, hay muchos de esos. Y es válido. Claro, claro. Válido totalmente. Pero están también los que quieren ser alguien más. Se interesan por él. Se interesan. Y no nada más quieren estudiar un cursito pequeño, sino que dicen, ¿sabes qué? ¿De aquí qué sigue? ¿A dónde me voy? Ah, bueno, pues ya vete al extranjero, vete a estudiar a Estados Unidos, vete a estudiar a Europa, segundo nivel, tercer nivel. Entonces, de un grupo de 20, a lo mejor sale uno que quiere despuntar y cuando le demos potencial a esos, pues hay que empujarlos, hay que ayudarles, ¿no? Hay muchos. Vamos a dejar la última pregunta para Marina. Marina, ¿cuáles son los ingredientes que se necesitan para hacer un evento de esta naturaleza y que tenga éxito? Wow. Sé que son multifactoriales, pero... Multifactoriales creo que sí, que yo creo que principalmente la pasión, el amor por la cocina, el amor por el Estado, por la ciudad, por lo que nos hace, por lo que estamos aquí, por lo que estamos tú y yo aquí, ustedes también, es parte de lo que, de la esencia, de lo que tenemos todos los días en la mesa de nuestras casas y lo que estamos ahorita tratando de proyectar, con lo que han hecho todos estos chefs que son pioneros, fundadores, todos estos sommeliers que vienen a enseñarnos, todo este crecimiento del valle, que no lo teníamos, que es un orgullo. Sí, sí, de verdad. Totalmente, que hablen ellos de cómo se ha desarrollado la vitivinicultura en Baja California, que es extraordinaria. Entonces, cómo no hacer un evento de estos algo grande, ¿no? Donde nace lo mío, por ejemplo, de por qué entrar aquí, pues por esto, ¿no? Es ver esta devoción por todos estos expertos de los cuales yo he aprendido, tú has aprendido, tú has aprendido, y ahorita yo creo que todos tenemos un poquito de esa sabiduría, ¿no? A los que nos gusta el vino, a los que nos gusta la gastronomía, nos gusta comer bien, tenemos un poquito de esto, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos tratando de proponer en este festival. Y queremos que todo, por eso este evento es gratuito, volvemos a decirlo, puede ir quien sea a hacer lo que mejor, les plazque ese día, tomar una clase demo, ver una, escuchar una conferencia, una cata, que a lo mejor no sabemos qué es, pero lo vamos a poder hacer con esa sencillez, claro, o comer, simplemente comer y disfrutar. La van a pasar bien, sin duda, lo que sea que decidan hacer, la van a pasar bien. Y si quieres ir a una cena de estas maravillosas que platicó Marco, donde vas a tener toda esta experiencia, ahí puedes estar. Yo les auguro mucho éxito, no tengo ninguna duda que va a ser un éxito, además porque la calidad siempre se impone, y las cosas pensadas con calidad tienen que triunfar siempre. Así que, de mi parte, he aprendido muchísimo, me despertaron el apetito, pero... Ahí estaremos, ahí estaremos visitando, compañera. El 9 de octubre, ya en menos de una semana, el Baja Culinary Fest, no se lo pueden perder. Gracias nuevamente por estar con nosotros, cualquier duda, pues pueden entrar incluso a las redes sociales y a la página de la Baja Culinary Fest, para mayor información. Gracias por haber estado con nosotros, mucho éxito, y ahí nos vamos a ver, todos los días nos van a ver. Seguramente, seguramente, ahí estaremos, Carla también. Así es, les queremos dar un... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No todo es comida y vino también. Para acompañar también el platillo o la copa de vino. Wow, wow. Muchísimas gracias por haber ayudado. Gracias, gracias por invitarme. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes también por su sintonía. Nos vemos en el Baja Culinary Fest. Buenas noches y buen provecho también. Buenas noches. Buenas noches.